Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual que tú. Los negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas a tu, ni tú, ni tú, ni nadie más que tú. ¡Montarle un toro pa' que me mire mi amor! ¡Upa-liu-pa-liu! ¡Upa-liu-pa-liu! ¡Quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor! ¡Un toro pa' que me mire mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!